Juliana O'Neill, que habla a continuación con relación a los problemas que hay con el tema de los medicamentos de alto costo. Es un tema bastante delicado y mira que Juliana pasó por una situación también de salud de cáncer. Una mujer con una fortaleza increíble y al conmemorarse este miércoles 19, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la diputada Juliana O'Neill se refirió a las perifesias por las que atraviesan las personas que padecen esta enfermedad en República Dominicana, que es una de las cosas que quizás limite a una gente a asumir con actitud o aceptar una realidad, porque es que los medicamentos y los tratamientos para combatir esta enfermedad o tratarla son muy costosos y en República Dominicana hay problemas con los medicamentos de alto costo, hay falta de los mismos. Solamente en su escritorio tiene alrededor de 23 expedientes de personas en lista de espera para recibir fármacos para tratar esta enfermedad. Ella habla en la Cámara de Diputados con relación a este tema. Otro 19 de octubre, las cifras siguen altas, muchas personas carentes de medicamentos y aunque es el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, creo que debe de ser un día de reflexión. Señores, la salud del pueblo es lo más importante. Sin salud y educación no hay manera de que un país evolucione, que progrese. Y lamentablemente considero que sumado a la delincuencia y sumado al alto costo de la vida, la educación y la salud son los dos temas donde República Dominicana tiene que hacer una mesa de conversación nacional y buscar soluciones, porque ya está bueno. Ya tenemos dos años en pandemia, tenemos la guerra, tenemos que estar lloviendo sal, tenemos mil excusas. Lo que necesitamos son soluciones. Todo no es rosa. Y sí, muchos años que pasó, muchas cosas que pasaron, sí, pero ya es el momento. Nos ofrecieron cambio, nos ofrecieron soluciones. Así es que vamos a trabajar. Necesitamos acciones reales. Necesitamos más acción y menos intención. Es lamentable porque a veces no hay voluntad por parte de quienes deben velar porque esos medicamentos de alto costo, aquellas personas de escasos recursos los reciban. A veces uno dice, conchale, lo político es una vaina y hay que hablar así llanamente. Y uno lo mete todito en una misma funda. Juliana agotó este turno preocupada, una mujer que pasó por una situación de salud con el tema del cáncer. Y conchale, ella como legisladora se preocupa y dice, caramba, ¿qué es lo que está pasando? Ella agotó este turno en una sesión de la Cámara de Diputados, la también aspirante a la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Hizo referencia a la falta de apoyo por parte de las casas acogidas para pacientes que residen en el interior del país. Indicó que como no hay hospitales oncológicos a nivel nacional, se hace necesario y urgente que el gobierno empiece a apoyar o a instalar casas de acogidas para pacientes con cáncer. Hay que valorar de alguna manera los patronatos que hay a nivel del país, el de MOCA, el patronato de lucha contra el cáncer, que yo sé que hay un equipo ahí de gente valiosa que trabaja de alguna manera para acoger a aquellas personas que están padeciendo de esta terrible enfermedad. A veces uno dice, ojalá las enfermedades no existieran, caramba, pudiéramos ser eternos. Pero, lamentablemente, esto es parte de la vida. Recordarles que nuestras empresas confían en Entrejerez y podemos hablar un poquito de Pharmax. A propósito de medicamentos, allí usted encuentra atenciones. De primera, puede pedir su servicio a domicilio en el 809-822-3333. En el primer nivel de Plaza Laguna está Pharmax, Somos Salud. Aparte de los medicamentos, usted encuentra productos diversos para el cuidado de la piel, para el cuidado del bebé, calidad y garantía en tu compra Pharmax en Las Lagunas. Y estación de combustible Texaco Lagunas, allí puedes lavar tu vehículo. Voy a pasar mañana. Siempre recibo buenas atenciones allí. Usted puede hacer lo mismo. Estación de combustible Texaco Lagunas. Gracias. 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 Gracias.